sobre la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 36.8. Esto en San Antonio, en La Paz, el progreso, donde un vehículo se ha empotrado en la parte posterior de un furgón que viajaba con dirección al norte. Pero tenemos ahora mismo más detalles al respecto. Escuchemos si tenemos ya las imágenes que se generan desde aquel lugar. Gracias compañeros, nos encontramos en carretera al Atlántico, kilómetro 36.8, donde esta tarde se ha dado un percance vial en el que se ve involucrado un remolcador y un vehículo tipo sedán que se empotró en la parte posterior de este furgón que viajaba con dirección hacia el norte. La información que se tiene es que bomberos voluntarios de la 70 compañía han trasladado a una persona a un centro asistencial. En el lugar se ha generado congestionamiento debido a que hay un carril obstruido con dirección hacia el norte. En el lugar, Policía Nacional Civil y Brigadistas de Protección Vial. Acá podemos ver cómo ha quedado este vehículo empotrado en la parte trasera de este furgón. Vamos a observar el número de placas de este vehículo. Es P313FHF. Ya en el lugar podemos observar, pues hay algunas personas que están acercándose para observar cómo ha quedado este vehículo empotrado en la parte posterior de este remolcador. Como decimos, bomberos voluntarios de la 70 compañía han trasladado a una persona a un centro asistencial. Esto es lo que tenemos acá, el de carretera al Atlántico. Compañeros, regresamos con ustedes.